Bienvenidos a Senado Noticias, edición central a través del canal del Senado. Vamos a revisar contingencia legislativa que ha marcado este lunes 5 de agosto. Estos son los titulares de hoy. Comisión de Salud aborda contaminación de Quintero y Pochún-Cabí. Se anunció informe de factores de riesgo de compuestos químicos para la población y modificar la norma de dióxido de azufre, reuniendo al Comité Interministerial. La Comisión de Medio Ambiente modifica proyectos en segundo trámite que promueve la inversión. La iniciativa será estudiada también por la Comisión de Hacienda. La Comisión Especial de la Mujer continúa votando las indicaciones de la ley Gabriela. Existe consenso de retirar la definición de femicidio en artículo 390 del Código Penal. Comenzamos con la revisión de las noticias. Hoy la Comisión de Salud analizó la situación de contaminación en Quintero y Pochún-Cabí. Estuvo presente, de hecho, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con autoridades del ramo para entregar información sobre los planes aplicados en esa zona saturada de nuestro país. Uno de ellos es, por ejemplo, establecer los factores de riesgo de contaminación para la población y también, en el futuro, modificar la norma de CO2. Todos los detalles en el siguiente informe. En nuestra opinión, el tema que se plantea acá es atingente, pero nos gustaría mucho que se formalizara, insisto, para llevarlo a una discusión interministerial y poder hablar con todos los actores como corresponde. Dejó abierta una posibilidad. Con esas palabras, el ministro Jaime Mañalich manifestó la voluntad de su cartera en torno a una modificación de la norma de azufre en Quintero y Pochún-Cabí. Todo ello luego que distintos senadores anunciaran acciones legales en la semana tras un nuevo pic de contaminación en la zona de sacrificio, que superó incluso 400 veces la medida implementada por el gobierno. A ellos se sumaron nuevos antecedentes que revelan graves vulneraciones a los derechos de los niños, presencia de metales pesados en sus cuerpos y riesgos de contraer enfermedades como el cáncer a futuro. Crítica es la situación y más contundente aún los cuestionamientos al plan de descontaminación del Ejecutivo, que arriesgué desde marzo, pero que en vista de estos resultados no parece dar confianzas. No puede ser que nosotros sigamos manteniendo zonas de sacrificio, zonas de sacrificio donde viven personas, donde viven niños y que hoy día permanecen expuestos a la contaminación. O sea, eso es lo que nosotros queremos atender de fondo acá. Esa es la solicitud además de las comunidades. Eso es lo que la justicia ha determinado también en este caso. Por ello fue citado en esta oportunidad el ministro, quien junto a la subsecretaria Paula Adasa informaron de las medidas que siguen como cartera de salud en Quintero y Puchuncabí. En la cita informaron de 1.370 personas atendidas al inicio de la emergencia y que durante el mes de agosto serán examinadas nuevamente. Los últimos acontecimientos podrían traer efectos en la salud respiratoria y mental de los habitantes, tanto en niños como en adultos. Los pacientes que consultaron el año pasado y se dieron de alta, vamos a contactarlos telefónicamente para que asistan a controles y según su diagnóstico vamos a establecer un protocolo de atención desde el punto de vista respiratorio a aquellos que consultaron por causa respiratoria, que fue la más frecuente. Cuadros bronquiales obstructivos, irritación de los ojos, síntomas principalmente broncopulmonares. Pero sin embargo tenemos un porcentaje de pacientes que consultaron producto de problemas de angustia, de salud mental, y en ellos vamos a llamarlos también y vamos a hacerle un seguimiento. Avances dentro de lo posible para controlar los efectos de la crisis ambiental, pero el ojo crítico sigue puesto en la norma de azufre que regula las emisiones del material particulado. Abierta la puerta al debate dejó la declaración del ministro en la comisión. La norma podría llevarse a un comité interministerial y aplicar modificaciones como ha sido planteado por los senadores. Estoy muy contento que el ministro de Salud al menos haya abierto la posibilidad de que si nosotros presentamos este requerimiento, se abre una conversación, una discusión. Esto ya ocurrió en el gobierno anterior, que el lobby de minería y el lobby que hizo economía echaron abajo la propuesta de salud en el gobierno anterior. Este gobierno sacó una norma de azufre, pero que está hecha para proteger a las empresas y no a la salud de la población. Así que nosotros vamos a presentar un recurso legal para anular esta norma que, como digo, es totalmente ajena a la protección de la salud. Se esclarece un poco el escenario, se despejan algunas dudas, pero no es suficiente. Insistirán los senadores en la anulación del plan de descontaminación y establecer responsabilidades que aún no se asumen, todo a un año del episodio. Seguimos revisando noticias. La Comisión de Agricultura continuó con el debate hoy sobre la reforma al Código de Aguas y también fue parte del debate en una comisión mixta sobre el etiquetado de la leche. Se lo vamos a preguntar todos los detalles a nuestro periodista Cristian Reyes, a quien ya vemos en pantalla. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Betzabé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todo el equipo y a todos quienes nos ven a esta hora porque novedades por jornada doble para los senadores de la Comisión de Agricultura y quienes a primera hora fueron parte de la instancia mixta, recordemos, por el proyecto sobre etiquetado de leche, donde admitieron que el avance no fue mucho porque principalmente apareció una postura del Ejecutivo donde más que ayudar a un arquitecto, finalmente no logró zanjar las diferencias, sino que al contrario las ahondó. Hablamos del tema de etiquetado de leche y esta propuesta del Ejecutivo que más bien se trata de que por medio de su representante en la mesa, en tres meses básicamente, se abrió la posibilidad de una normativa independiente que sea ajena al Código Sanitario y por donde se venía trabajando, obviamente, y que se acerca más a la labor del CERNAC y también de los consumidores. Entonces, con esto, creció obviamente la duda entre los parlamentarios, una duda que, por cierto, tuvimos la oportunidad de comentar con el presidente de la Comisión Mixta, el senador Álvaro Elizalde. El debate es si es normativa independiente o como parte del Código Sanitario, básicamente, para establecer cuál va a ser la institución que va a fiscalizar el cumplimiento de esta ley. ¿Usted tiene una oportunidad en esa ley? Hoy ya lo discutimos. Efectivamente, todo lo que dice relación con comercialización está radicado en el CERNAC, pero las secretarías generales y ministeriales de Salud tienen más herramientas para efectos de fiscalizar adecuadamente. Y eso es lo que vamos a tener que ilucidar en la próxima sesión. Pero uno de los puntos que más preocupa es la fiscalización. Así fue con lo que al menos nos dijo en extenso la senadora Carmen Gloria Ravena, quien es de las más involucradas en esta materia. Y si bien este es apenas un extracto de lo que pudimos hablar con ella, básicamente ve inviable esta introducción o esta nueva interpretación que hace el Ejecutivo respecto a este tema de etiquetado de leche, derechamente comparte la descripción de que esta es una piedra de tope en la discusión y espera también que prácticamente se apele por una parte al sentido práctico, común y responsable para despachar finalmente este proyecto sobre etiquetado de productos lácteos. Pero nos sorprende, digamos, el Ejecutivo hoy día, Andrés Menesi representando, en donde la posición de ellos es que este proyecto siempre debió haber sido vinculado al CERNAC y no al Código Alimentario, lo que implica que efectivamente quien supervisaría la ley sería ahora el CERNAC y no el Servicio de Salud. ¿Tiene una diferencia por dos cosas? Tremenda porque hoy día hay una situación bien clara. El Servicio de Salud tiene la capacidad de fiscalizar, la única institucionalidad que está permitida para hacer fiscalización de ese tipo es el Servicio de Salud. Yo creo que va a ser la piedra de tope, nosotros no estamos de acuerdo. Yo espero que no sea viable porque mi temor es que si eso es así jamás va a ser fiscalizado con la profundidad y el análisis que requiera. Y así cerramos esta primera parte, eso sí, anticipando que se están preparando detalles para sesionar tentativamente como comisión mixta el 26 de agosto en Osorno, esto por el etiquetado de leche, que es Osorno, una zona lechera por excelencia y que además ha estado en la palestra recientemente apósito del tema del agua. Cambiamos el switch y nos vamos, les propongo al tema del Código de Aguas. Ya, derechamente, los legisladores que eran parte de la comisión mixta permanecieron en el salón de los presidentes para ser parte de esta discusión del Código de Aguas en la Comisión de Agricultura. Y el senador Álvaro Elizaldo nos decía que están partiendo recién la discusión en particular, pero hay voluntad de avanzar. Y fue en ese marco que términos como expropiación e instaneidad se tomaron hoy el debate. Revisemos primero esto de la expropiación. Por parte de los derechos de aprovechamiento, un flanco que aún está abierto, como nos lo explicó el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador Álvaro Elizaldo. Se está debatiendo respecto de cuánto procede la expropiación de los derechos de aprovechamiento. Entendiendo que el agua tiende a ser cada vez un recurso más escaso y que muchas veces se requiere, obviamente, como bien suena el de un subpúblico, el agua para efectos de satisfacer necesidades fundamentales de subsistencia, tareas de carácter doméstico, y además que el sobrador de reglamento de derechos de aprovechamiento no significa terminar disminuyendo el recurso hídrico, con el impacto que esto tendría para las actividades productivas, especialmente agrícolas, para el futuro. ¿En el tema de las propiaciones, en todo caso, no quedó definido? ¿O quedó definido finalmente quién es el que ejerce ese... Quedó pendiente una propuesta del Ejecutivo porque esta es una iniciativa exclusiva porque estaría estableciendo una atribución a un órgano público, a un servicio público, y por tanto el Ejecutivo en la próxima sesión deberá traer una propuesta al respecto. Y en momentos después también tuvimos la oportunidad de hablar con la señora Carmen Gloria Aravena, quien también nos explicaba el tema de que se valoraba mucho que el Ejecutivo, por ejemplo, haya puesto esta garantía, esta protección hacia los caudales, hacia las cuencas en nuestro país para que no se agoten en el momento de los aprovechamientos de agua. Y fue ahí cuando le preguntamos, bueno, se habla mucho de aprovechar de esta garantía, pero también en un momento hemos sido testigos de cómo hay consenso en que no hay estudios ni técnicos sobre esta materia y que mandarlos a hacer tiene un costo bastante alto. Entonces le dijimos, bueno, si se quiere garantizar precisamente, ¿se garantiza basados en qué? Y esta fue la respuesta que nos dio la senadora Carmen Gloria Aravena a propósito de esta materialización, al menos de una piedra inicial, como para poder garantizar también el financiamiento de estudios que avale esa protección que se le quiere dar a los cauces y a los caudales de las cuencas en nuestro país. Mira, viene una propuesta del Ejecutivo que yo creo que va a tener unanimidad, independiente de los ajustes que haya que hacer, lo que es como la estudio de cuencas, que en el fondo es un plan de trabajo integral a 10 años en donde podamos tener toda la información que tú planteas. Pero hoy día lo que ha planteado la DIPRE son 2.000 millones anuales. Mi teoría, y yo creo que en la práctica es imposible poder hacer este trabajo solo con 2.000 millones anuales. Yo creo que son 10 grandes cuencas en Chile y creo que esto requiere una inversión bastante mayor y eso va a ser parte de la discusión, más allá de que nosotros como legisladores queramos, también el Ejecutivo va a tener que... Así es, es un inicio. Pero sí existe también una indicación del gobierno que ha sido bastante positiva la aceptación de parte de todos los actores de que el tema del manejo de cuencas va a ser la forma integral de ver, digamos, en su conjunto el tema del agua en Chile. Para finalizar, otro destacado que mencionaba era el de la instantaneidad, que se pretende incluir en los registros del uso del recurso hídrico por parte de quienes tienen los derechos de esta acción. Y es que no todos los territorios en nuestro país, y esto es independiente del tema hídrico, tienen la conectividad, por ejemplo, a nivel tecnológico, a nivel de conectividad de comunicaciones, para ingresar los datos, por ejemplo, en el respectivo cronograma de riego para su monitoreo y por ello también podrían verse perjudicados ciertos extractores de recursos hídricos, si no cumplen con el llenado de las planillas de forma instantánea, como es lo que se pretende instalar. Y por ello también estarían expuestos a distintas multas ajenas a su voluntad y más propias de la logística. Es un tema que todavía se debe cerrar. Avanzas entonces, al menos en el tema de la discusión del Código de Aguas, aún por definir si se vuelven a juntar los senadores esta semana para avanzar en esta materia. Y en etiquetado de leche, como les decía, una piedra de tope, que es esta interpretación del Ejecutivo que hasta ahora, al menos no causa ningún tipo de consenso en esa instancia mixta por etiquetado de leche a propósito de esta posible norma independiente del Código Sanitario en materia de etiquetado de lácteos PETSAB. Muy buenas noches. Te agradecemos por la información, Cristian Reyes. Usted, como siempre, puede saber más detalles de estas noticias a través de senado.cl. Cambiamos de tema. Hoy también sesionó la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género. Sigue avanzando rápidamente en las indicaciones sobre la más conocida Ley Gabriela. Hay consenso de retirar el concepto de femicidio en el artículo 390 del Código Penal. ¿Cómo estuvo el debate durante esta jornada? Lo revisamos en el siguiente informe. En proceso de votación de indicaciones se encuentra la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género respecto a la Ley Gabriela, o más conocido como el proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar la figura de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima. Durante la sesión se acordó retirar la definición de femicidio del artículo 390 del Código Penal y dejar sólo allí la definición de parricidio, que se amplía pareja sin convivencia, y crear un nuevo título para definir femicidio. Se avanzó en una redacción en ese sentido y debería ser ratificada el miércoles próximo. Uno de los temas que ha generado inquietud es respecto de que si el proyecto respeta el principio de igualdad ante la ley y evitar casos de discriminación. Tendríamos que cambiar el 390 también para que sea en el caso de que no exista convivencia pero exista una relación de pareja. ¿Me explico? Si una mujer mata a una mujer habiéndote tenido una relación de pareja no va a tener una sanción agravada. Sí va a tener una sanción agravada si una mujer mata a una mujer y tenía en relación de pareja. No va a tener sanción agravada si una mujer mata a un hombre y tiene en relación de pareja. Y eso nos va a generar un problema de verdad de igualdad ante la ley. Cada cierto tiempo nosotros escuchamos esta preocupación del principio de igualdad ante la ley. Pero que hoy día claramente lo que hace esta legislación a partir de la creación de esta definición de femicidio y además de sanciones mayores tiene que ver con un esfuerzo de proteger a quienes hoy día son mayoritariamente objeto de estas muertes que son las mujeres. Si no hay dificultad para mí lo que me importa es resguardar el 390 bis una declaración clara de femicidio y también de penalidad asociada. Ahora lo último que señaló la señora Fonbay en relación a si una mujer en una convivencia mata a una mujer eso va en el femicidio base que estaba señalando la ministra en el sentido de que es un femicidio por razones de género. Y yo estoy convencida que el asesinato a una polola, ex polola es tan grave como a la esposa, al esposo, al conviviente. Entonces debería quedar en esta redacción y si está de acuerdo ministra hagamos esta propuesta para el día miércoles. En general existe consenso respecto de la insuficiencia del femicidio respecto de parejas que no tienen convivencia. El punto es cómo se tipifica el delito de femicidio por razones de género y ahí existe la alternativa de contar con un delito de femicidio simple con circunstancias agravantes o establecer un femicidio simple y uno calificado que acoja ahí las razones de género. El proyecto también establece agravantes especiales tales como que exista alevosía o ensañamiento, que la víctima sufra alguna discapacidad o que sea menor de 18 años. Asimismo la comisión aprobó y despachó a la sala el proyecto que establece el 26 de julio como el Día de la Mujer Piloto en honor y reconocimiento a cada una de las mujeres pilotos de la aviación de Chile que sirven y han servido en su profesión tanto en nuestro país como en el extranjero. Y también este lunes la Comisión de Medio Ambiente abordó el proyecto sobre inversión en nuestro país. Hizo algunas modificaciones y además se anunció que pasará a la Comisión de Hacienda. Detalles a continuación. Con la finalidad de modificar una serie de cuerpos legales para promover la inversión el proyecto que está en segundo trámite constitucional llegó hasta la Comisión de Medio Ambiente. Una serie de observaciones se hicieron desde un principio pero esto se tradujo en que a través de indicaciones se modificaron o eliminaron algunos artículos. Por ejemplo, se establecía que quienes ingresaran en un proyecto o actividad podrían solicitar el pronunciamiento previo de parte del director del servicio para saber si era necesario o no que se sometiera al sistema de evaluación ambiental. La Comisión de Medio Ambiente determinó que esto no será vinculante. Con un acto discrecional del director del servicio de evaluación de impacto ambiental que de mi punto de vista está totalmente cuestionada de esa institucionalidad. Entonces yo no le puedo dejar al gato que cuida la carnicería porque a mí no me da confianza. Menos para que pueda establecer un procedimiento a través del cual un proyecto no tendría que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y no tendría que tener participación subana. Dentro de los proyectos que deberán someterse a evaluación ambiental la Comisión agregó a las plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts cuya magnitud se determinará por factores como la tecnología empleada distinguiendo entre energías renovables y no renovables. La Comisión de Medio Ambiente también rechazó una restricción a la caducidad de la RCA que podría darse ante una sentencia firme o ejecutoriada de los recursos judiciales que fueran presentados o bien desde la última resolución administrativa. No austral que usó maliciosamente judicializó su resolución de calificación ambiental justamente para establecer una medida precautoria para que no se cumpliera el plazo de la caducidad y después nos dimos cuenta que era todo un artificio ese es un elemento que no puede volver a repetirse. De esta forma se mantiene que la caducidad de la RCA se producirá cuando el proyecto cumpla 5 años sin ejecutarse mensaje que urge al gobierno para ser despachado y cuyo fin es promover la inversión modificando una serie de normas legales la Comisión de Medio Ambiente revisará una última indicación antes de despachar el proyecto a la Comisión de Hacienda De cara a esta etapa el Ejecutivo comprometió patrocinar una indicación del senador David Sandoval relativo al registro de peritos externos de la Dirección General de Aguas Recuerde revivir cada una de las informaciones que ha marcado este lunes a través de nuestras redes sociales que ya ve en pantalla nuestro canal de YouTube TV Senado Chile que pasamos a revisar donde además se puede ver nuestras notas destacadas de prensa nuestro noticiero central y edición AM el resumen de sala con el periodista Cristian Reyes además de toda nuestra programación suscríbase es totalmente gratuito para que pueda ver el acontecer legislativo diario además quédese en la sintonía del canal del Senado porque ya viene el programa Profundidad de Campos quien será la entrevistada esta noche la senadora Jimena Rincón mira un adelanto Hola que tal saludos cordiales aquí en TV Senado en Profundidad de Campos y en un CV Televisión Señal 3 le invitamos a una conversación en profundidad con la senadora Jimena Rincón de la región del Mable los problemas del Senado persisten hay cifras escandalosas que dan cuenta de la realidad de hoy también hablamos del sistema de pensiones lo que tenemos y lo que queremos para el futuro todo eso y mucho más en Profundidad de Campos en el canal del Senado y hasta aquí llegamos con las informaciones mañana más noticias en Senado Edición AM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!